Tenemos ahora información desde Piura con nuestra compañera Nancy Jiménez. Nancy, adelante. Bien, gracias por el pase. Nosotros nos encontramos en el centro poblado Pedregal Grande de Catacaos, donde se realiza una feria con los beneficiarios del programa Pensión 65. Más de detalles acerca de la feria que se están realizando los adultos mayores. Hoy estamos acá con los adultos mayores recuperando sus saberes, compartiendo sus saberes con toda su población, con los niños, con los jóvenes, en realidad revalorando lo que significa lo que ellos conocen, pero además es que lo que ellos conocen, lo que pueden compartir, eso es lo importante. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en el stand donde se muestra lo que es la chicha de Jora. Acá, por ejemplo, tenemos a las señoras que tradicionalmente han preparado la chicha durante muchísimos años, la han aprendido de sus abuelos y hoy día la están compartiendo con sus nietos, mirando cómo pueden ellos seguir desarrollando esta tradición, seguir promoviéndola, seguir demostrándola no solamente a su población, sino en todo el Perú y en todo el mundo, ¿por qué no? A ver, viceministra, salud. Salud, salud. Con la rica chicha. Bien, aquí también tenemos lo que es el clarito, ¿no? El clarito. A ver, un poco el clarito para que todos puedan ver qué bien que preparan ustedes. Ellos nos han estado mostrando toda la técnica que usan, pero además, claro, esa es una bebida típica de esta zona. Una bebida típica de esta zona, pero además ellos usan todas unas herramientas especiales para hacerlo. Y eso también lo queremos recuperar, que sigan construyendo sus herramientas, que sigan mostrándolas, que sigan mostrando al mundo lo que ellos saben hacer. Señora, ¿ustedes transmiten estos conocimientos a los alumnos? Sí, señorita, sí. Nosotros les enseñamos, pues, cómo trabajamos, cómo preparamos el maíz. Todo lo que sabemos nosotros les enseñamos a los niños para que aprendan. ¿Es fácil enseñar eso a los chicos de los colegios? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Van a los colegios, los llevan? Sí, porque nos citan las señoritas que nos están dando charlas. Nos dicen que vayamos a tal colegio, nosotros vamos, les enseñamos a tejer, les mostramos la chicha, cómo se prepara para que aprendan. Ahora, viceministra, gracias señora. No solamente es la preparación de la chicha, sino también hay otros conocimientos. Por ejemplo, el sombrerito que usted está usando. Por ejemplo, el tejido de estos maravillosos sombreros se hace en el marco de esta intervención. Saberes productivos es una intervención de Pensión 65, que logra que justamente todos estos saberes de diferentes tipos, por ejemplo, acá vemos todos los vinculados a la culinaria. Esta culinaria que es tan valiosa, pero no solamente por lo rica que es, sino porque significa también darle seguridad alimentaria a todos nuestros niños, el poder valorar nuestros ingredientes. Tenemos un salchillo. Acá tenemos... A ver señora. Una rica cacheta. Pero acá... Ella sí nos puede mostrar un poco cómo come. Tenemos una serie de productos, tenemos pepeán de gallina, copús, todos los platos típicos, que además de, como te decía, son ricos, ayudan a que nuestra población se alimente mejor. En un país como el nuestro, tan diverso, saberes productivos, Dependción 65, justamente ayuda a eso. A que el adulto mayor sea revalorado, reconocido por su comunidad y por toda su población. Muchas gracias, viceministra. Bien, entonces, esta es una fest, un festival que se realiza aquí en el centro poblado de Pedregal Grande, en Catacaos, donde de alguna manera se trata de revalorar a los adultos mayores a través de sus conocimientos para que estos sean transmitidos a las nuevas generaciones. Desde Piura nos despedimos. Adelante, compañeros. Gracias a Nancy Jiménez por la información. Y más de...